La Comisión Nacional de Derechos Humanos y también algunos médicos consultados por NCDN piden a la Iglesia de los Testigos de Jehová que permitan que sus miembros puedan recibir transfusiones sanguíneas si esto les permite salvar sus vidas. Miguel de la Rosa en directo con nosotros nos tiene detalles. Adelante Miguel, buenas noches. Muchísimas gracias, así es. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifestó que ninguna religión debe oponerse a que a una persona se le realice un procedimiento médico legal porque el derecho a la vida es fundamental e innegociable. Muchas iglesias, en nombre de Dios, hacen situaciones que chocan hasta consigo mismos como es el ser humano y por eso es que en estos momentos han habido muchas situaciones en las que han estado involucradas la Iglesia es católica, la Iglesia es evangélica, porque en la Biblia, real y efectivamente, no dice eso. Manuel María Mercedes indicó además que el hecho de ser creyente no puede llegar hasta el extremo de poner en riesgo la vida de una persona. Ya ese fanatismo en materia religiosa, la sociedad dominicana lo han ido dejando atrás y esa Iglesia todavía que está entranuchada, que todavía tienen ese criterio en el marco de su seno, tienen que irlo aboliendo. En iguales términos se manifestaron algunos médicos consultados sobre el particular y manifestaron que preferirían cargar con la responsabilidad legal antes que dejar morir un paciente. En esos momentos ningún médico en ninguna parte del mundo deja morir a nadie por dejar de hacer lo que tiene que hacer como médico, porque lo primero es que en todo momento, como profesional, lo que tenemos en cuenta es salvar la vida. Si tú estás en una emergencia y te llega un niño, aunque el padre te diga yo soy aventista, testigo de Jehová, y tú sabes que el niño necesita una transfusión sanguínea, tú como médico, es difícil que tú lo dejes morir. La sala civil del Tribunal de Niños y Niñas y Adolescentes de la ciudad de Santiago ordenó que se transfiera sangre cuantas veces sea necesaria a la hija de una pareja de testigos de Jehová que nació prematura y con complicaciones de salud, pero que sus padres se negaron a autorizar el procedimiento médico. Tratamos de contactar a la Sociedad Dominicana de Testigos de Jehová para que nos expresaran su parecer ante estos cuestionamientos de algunos sectores a esta religión, pero esto no fue posible. De mi parte es toda la información que tengo por el momento. Retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias Miguel, que tengas muy buenas noches. Tenemos dos días, por cierto, tratando de contactar a la iglesia de los testigos de Jehová para que expresen su posición, que manifiesten oficialmente. Ellos dijeron que van a mandar un comunicado. De cualquier manera, lo estamos esperando.